Solo el día llegó el madrugón navideño. De 7 de la mañana a 12 del día, ven este 27 de noviembre y recibe el 25% de descuento en alimentos refrigerados, bebidas, limpieza del hogar, cuidado personal, artículos navideños, textil, hogar y juguetes. Nadie es como tía. Calidad, variedad y economía.